¿Quién eres tú? ¡Hola! Soy Scotty, el Explorador Jefe. Bueno, chicos, ¿acaso no ven este verdadero uniforme de explorador? Vamos de excursión y acamparemos. ¡De campamento! ¡Eso no es de exploradores! ¿Se refieren a dormir en plena suciedad? Solo las gallinas y perros hacen eso. Bueno, ¿qué cosas hace un explorador? Sí. Bueno. Él sabe cómo inventar excusas y cómo dormir hasta tarde. ¡Ah! ¡Eso suena muy interesante! Me gustaría aprender eso. Eso no es de exploradores. ¿Qué? ¿Y qué hay de las buenas acciones? ¿Cómo ayudar a la gente a cruzar la calle? Los exploradores siempre hacen cosas así. Ayudar. ¡Oh! ¡Te refieres a ese tipo de cosas! He hecho eso cientos de veces. ¡Vuela! Vaya. ¡Guau! Ahora lo he hecho unas ciento cinco veces. ¡Muy impresionante! Sí. ¡Qué rápido! Muy rápido. Sí. ¡Les enseñaré cómo saludar! ¡Qué bien! ¡Vaya! ¡No! ¡Así! No creo que eso tenga nada que ver con ser explorador. Eso tiene que ver con ser explorador perezosos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Exploradores perezosos! ¡Exploradores perezosos! ¡Exploradores perezosos! Para ser un explorador vendrás que observar Las manos en los bolsillos y sin ganas de jugar Sé lento, perezoso y muy dormilón Siempre listo, no está bien La verdad es una lata Perezoso, perezoso Soy un explorador muy flojo Perezoso, perezoso Explorador Perezoso, perezoso Soy un explorador muy flojo Perezoso, perezoso Eso soy No voy a la montaña No voy de excursión Pues soy un perezoso explorador ¡Ja, ja! ¡Te engañé! ¡Perezoso, perezoso! Soy un explorador muy flojo ¡Perezoso, perezoso! ¡Perezoso, perezoso! ¡Todos juntos! ¡Yo quiero ser explorador! ¡Soy un explorador muy flojo! ¡Perezoso, perezoso! ¡Flojo soy! ¡Una vez más! ¡Muy flojo soy! ¿Pero han pensado en la comida? ¿Y qué pasa si llueve? ¿Dónde van a dormir? Bueno ¿Quién quiere la insignia? ¿Para ignorar a la niña? ¿De pelo rosa? ¡Mala actitud! Yo ¿Tú? ¿Tú? ¿Después? Todo explorador perezoso debe tener un saludo de explorador perezoso Seguro que sí ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Pero esto es algo absurdo! ¿Tú ni siquiera sabes ir de excursión? ¿Excursión? ¡Por supuesto que sé cómo ir de excursión! ¡Exploradores perezosos! ¡Adelante! ¡Marcha! ¡Alto! ¡Perfecto! ¡Bien, exploradores perezosos! ¡Vamos a acomodarnos y a dormir! ¡Bien! ¡Pero si estamos a solo pocos metros de donde partimos! ¿Entonces qué propones? No, nada. Es un buen lugar. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Seguro! ¡Un explorador no se comporta así! ¡Ah! ¿Y ahora qué? Tenemos... ¡Tu salud! ¡Cierto! ¡Estamos de excursión! ¡Cierto! Y puedes irte a casa si quieres. ¡Sí! ¡Puedes irte a casa! ¡Bien! ¡Me iré! ¿Segui? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Palita! Creo... Creo que mejor me quedaré solo unos pocos minutos más. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Se supone que un explorador jefe debe ayudar a los niños y enseñarles cosas! ¡Y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Stefanie! ¡Oh! ¡Se supone que un explorador jefe debe ayudar a los niños! ¡Ay! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Veámoslo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Así es! ¡Exactamente como yo! ¡Robbie Rotten! Lo imaginé. Lazy Down es la ciudad más perezosa del planeta. Y yo haré que siga así. ¡No! ¡Ah! Es lo que haré. ¿Por qué no puedo dormir? Estoy cansado. He contado ovejas. Y tengo mi pasadita. ¡Oh! ¡No! ¡He estado despierto por tres días! ¡Tres días! ¡Tres! ¡Tres días! ¡Debería estar durmiendo! A menos que esté durmiendo. ¡Ah! ¡Ah! Y todo esto sea un sueño. ¡Oh! Y si todo esto es un sueño, significa... ¡Entonces que nada me dolerá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos malévolos niños! ¡Ruido! 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 ¡Nada más que ruido! Camiones, aviones, cohetes, ¡ah, para niños! ¡Nada funciona! Bien, si alguien, es decir, yo, hace una piedra falsa, tendrán que hacer lo que yo haya escrito en ella. ¡Ah! ¡Ah, es hora de dar buen uso a mis habilidades como estapador! ¡Ah, es hora de dar buen uso a mis habilidades como estapar! ¡Ah! ¡Ajá! Ahora, todo lo que debo hacer es quebrarla, para que se ajuste a la otra mitad. ¡Ah! 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 ¡Una unión perfecta! Ahora, iré a enterrarla por ahí donde los niños puedan encontrarla. ¡Vamos al caño! ¡Caracoles! ¡Miguel, vamos a ver! ¡Es increíble! ¡Tierra firme! ¿Qué tal, mis pequeños y bravos piratas? Si existe un tesoro real, lo buscaré y navegaré con mi bandera, la de Barba Podrida, el pirata. Aquí tengo el mapa, pero también tengo una pala. Necesito un grupo de enclenques piratas como ustedes. ¿Me ayudarán a encontrar el botín? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Necesito que me ayuden a encontrar el tesoro! ¡Por supuesto! ¡Vamos, aquí está el mapa! ¿Cervilletas? ¿Leche? Sí, leche, sí. ¿Anchoas cubiertas con chocolate? ¡Chocolate! ¡No, no, 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 no! ¡Esa debe ser la lista de alimentos! ¡Aquí está el verdadero mapa! ¡Otro mapa! ¡El tesoro! ¡Bien! ¡Aquí está la X! ¡Ahí debe estar el tesoro! ¡Sabía que sería una escuérdida tripulación desde el momento en que los vi! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Vamos a bordo! ¡Vengan a bordo, pequeños piratas! ¡Siempre decido lo que quiero hacer! ¡Somos piratas! ¡Ja, ja! ¡Como es así! ¡Ser un pirata me hace feliz! ¡Siempre decido lo que quiero hacer! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas! ¡Sí! ¡Siempre decido lo que quiero hacer!